Pero me volvieron a traer aquí, aquí me boteé, hice mi primera comunión, aquí hice el bastillo, y aquí estuve, y anduve a los 14 años, mi papá me dijo que me metió a estudiar, no, ¿no le gustó a usted la escuela? No, me gustaba el campo, con los chivos, con los borregos, ¿tenía borregos y chivos? Sí, tenía mi papá, en el malinche, y le pidíamos el trobo del bosque, esto era bosque, y aquí le habló, y allá en las faldas del popo, ¿o de dónde? De la malinche, aquí, de la malinche, en el mexicano, pero lo que le pusieron es la malinche, lo más alto del mundo, no es en la montaña, aunque está chiquita, estamos en lo más, Y ahora, ¿qué se dedica? Yo ando más, ando por aquí, por allá Ah, ya dejó en el oficio de la naranja No, ya, sí lo dejé, lo dejé, y no tengo más como 5 años Ajá Y dejé 25 toneladas de maíz Pero vino a dar la epidemia de la tibia, y nos enfermamos todititos, éramos 10 ¿Y murieron algunos? No se hubieran quedado nomás 2 ¿2 nada más? Nada más de los 10, nomás se hubieran quedado 2 Ajá Y otro muchachito, otro de mis hermanos, pues fue su abuela, pero se vino, y le ayudaba a la pobre de mi mamá solita, y sacaban el agua de la barranca, del cuervo, y nosotros, nos hospitalizaron Ajá Y me dejaron 2 meses encerrado aquí, en el sanatorio que estaba junto de la iglesia ¿De aquí? Ajá No, y yo le dije a él, le dije al médico, dime de una vez y me voy a salvar, si no, ¿para qué te estás entreteniendo? Y yo soy contenta estaría, si vas a comer y no le digo, el que va a comer y no le, no quiere ir allá, pero gusta y que se me haga Ajá Y yo le digo, mucho, me tienen miedo a la muerte, pero es tu amor Y yo le voy a abrazar y se me lleva, que es lo que nos depende ¿Y usted cómo se llama? María Ilazar Aquino Hernández Aquino Hernández ¿Y qué tal la silla de frío allá donde vivía? Ahí en la Malinche No, no, este, a las personas que están acostumbradas a otro clima, sí, ya, les hace falta el frío Ajá Pero ya, como viste, no está ni sé cómo pasa el invierno y cómo pasa el verano Ya, este, como ahorita, este, que tengo un cachito de tierra Ajá Un cachito de tierra, y ahorita, y yo yo a tirar Ajá Pero está llueve y llueve Un dos o tres días amanece bien Ajá Y tres o cuatro días llueve ¿Y ahí no puede sembrar nada usted? ¿Eh? ¿No puede sembrar nada? Sí, sembramos maíz, sembró mi hermana, pero ya se me murió mi hermana, este, Matilde y mi sobrina Ajá Pero yo era el que tiraba ¿Usted echaba el maíz? No, yo ciego Ajá Yo deshiervo Ajá Y me gusta andar en el campo, como les digo, hay que prender y estar encerrado Ahorita hay que, que tiene sus úpices aquí Ajá, sí No, hombre, yo creo que, digo, regalado, no sé, que prender y pesado Ajá Me largo al monte a andar allá Por eso ha aguantado tantos años, ¿cuántos me dijo? ¿70 y qué? ¿7? 76, 76, ya estoy corriendo a los 76 Mire, sí, ahí la tienden Ajá Mire, no, pues, qué bonito, qué bonita historia ¿Y sigue sembrando ahorita? Sí, sembramos el cachito, ya lo repartimos en su familia, ya que van a ver Pero antes era grande, era cuatro hectáreas ¿Bastante? Pues, para otros, sí, era bastante Pero ya a mí se me ocurrió decirle a mi mamá que cuando me fui aquí Ajá De porcita, de que estaba yo aquí, le decía, yo quiero una becerita Ajá Yo quiero una becerita Compró dos, pero uno se me murió porque comía mucho, este Mi tío tenía su puesto aquí en el parque Sí Vendía periódicos Y tenía su puesto y vendía jugos de Sanoria Ajá, mire Se la daban a su becerita Se la comió una becerita en Pachua Ah, le hizo daño Sí, se la obedició, vaya Miren Una se murió Y otra se quedó, y se hizo una ternerita y se la llevaron para allá Ah Ya le dejó Queda lejos la Malinche de aquí, de donde estamos ahorita No, porque de aquí, este, se gasté en las combis que van para que algo Ajá Este, por la copla Tomaste la combi ¿Cómo cuántas horas son? No, pues es como una hora y media Ah, mire Me voy a ir hasta arriba a la Malinche Ajá Pero, o sea, que sigo hasta el albergue Ajá Porque allá hay un albergue La Malinche La Malinche Ajá La Malinche, el albergue de la Malinche ¿Usted ha caminado hasta allá? No Yo no, yo no, yo no, no, no está a la orilla del monte Mi abuelo Ah, mire Este... Y ellos sabían, él sabía el zapoteco y sabía otros, mi abuela también Ajá Pero nunca nos enseñaron a nosotros Hablar zapoteco Hablar el idioma natural de esta nación Ah, mire De su pueblo Sí No Nos hubieran enseñado Mi abuelo me platicaba De lo que mi bisabuelo me mandaba al colegio Que los astros y que la tierra Y que quién sabe qué Y los diferentes animales y todo Ajá Pero nunca me enseñó Tú y yo Oh, mire Pero él lo veo ya Yo que platicaba con mi abuela Y si se entendía Ajá Él hablaba el náhuatl Mi abuelita ¿Su abuelita hablaba náhuatl? Sí, sí, acá Y él hablaba zapoteco Ah, mire Porque él se la llevó a ella en la revolución De Buenos Aires, en la carganza ¿En serio? Que fueron a... Cuando vieron por Agos Calientes Allá peleando Sí Mire Siempre fueron, este, pristas Ajá O sea que de la Constitución Ajá Carrancistas Carrancistas Sí Y así decía mi abuela Vámonos con Carrancas Que se vaya al pendejo Pinchas en dado Cabrón bandido Matan Igual Yo así Veaste Yo les decía yo Y me decía mi padre Me decía una señorita Y ya había yo estudiado Y no iba yo a vender Y me decía Mucho cuidado con eso Mucho cuidado Con eso Amor No le sigo La estación Ya me procede ¿Qué cosa es lo que Voy a romper O voy a tirar O qué cosa voy a desbaratar Aquí Dice no Dice pues que Tu madre no te ha dicho El de la obligación Como jefe Eres tú Ajá Mi madre Es su segunda Le digo Ella tiene que hacerte la comida Y ver aquí Los hijos Pero el que tiene que dar Educación A los hijos Y a las hijas Eres tú Ajá Que me agarra Y que me agarran De la ladera Y que no lleva Por el otro Y voy a hacer La tierra Ahora yo encima De un hurco Y él abajo Y me dice Es que tengas cuidado Que no andres Con los chamacos Subviéndote Ni nada Le digo Yo nunca ando borrando Este La masonca los pendejos ellos, le digo, además, tú y ellos me caen en los puros callos, y ya me iba a ricar, creo que me arregló mal las cosas, a ver si yo me quedo con vos, y a ver que hay que dejarme las cosas. Con Dios cuidado, ¿eh? Porque si Dios le da mucho, te va a jalarme, porque yo siempre me enseñó a rezar a mi tío, a mi bebé, y se me hacían las cuentas y me decían, a ver, y ya sabes, es que me dio lejos. Dime mi cuenta, que él me enseñaba a rezar, porque iba a la hora de la oración, a mi bebé. Ah, mire. No, pues me dio mucho gusto conocerla. Sí, señorito. Doña, ¿cómo me dijo que se llama? María Eliazar. ¿Marielena? María Eliazar. María Eliazar. Tengo nombre de hombre, tengo nombre de hombre. María Eliazar. Eliazar. Ajá. Cuídese mucho, que Dios me la bendiga. Igualmente. Sí, sí. Y yo ya le digo, yo aprendí, porque quería conocer mi familia. Quería andar en el pueblo, quería, no que no me dijeran, oye, esto, Dios vive en tal parte, oye, esto, este, si no, yo hago acá, porque teníamos las vacas, yo digo, este, voy a darme eso con las vacas, con vacas. Cuando me levanté de la tiburía, ya me dediqué a mis vacas y echaba a una de las vacas en las piernas. Fíjese. Le digo, quiero alimento para los animales, medicina para los animales, toda la pastura que salga, no la vas a vender, es con mis animales y ahí te voy abonando todas las piernas. No sé, daban unos con su chonex, que estaba yo todavía chomeca y todos mis hermanos, yo era la mayor, ellos eran más chicos. Los ponía yo a trabajar, al pobre de mi hermano Bejamín, pobrecito, pobrecito, y todos descalzos, andaban y ya me andaban ayudando. Bueno.